Y ahora nos vamos hasta la zona de Mingaguazú, se produjo un enfrentamiento, una balacera, en este caso entre motos asaltantes y policías que estaban realizando una patrulla en ese momento. Ya vamos a observar también las imágenes del enfrentamiento porque estos agentes de la Policía Nacional estaban realizando un recorrido precisamente cuando se dieron cuenta de que dos jóvenes estaban en una motocicleta, dicen ellos, con actitud sospechosa. Cuando se acercaron al lugar para realizar la verificación, para solicitar los datos a estos jóvenes, reaccionaron directamente y empezaron a disparar. Por supuesto, la policía también reaccionó. Resultó víctima el suboficial Rogelio Villalba. Ahí estamos observando el momento preciso. Esa es la motocicleta, iban dos jóvenes moto asaltantes aparentemente y cuando posteriormente se acerca este agente de la policía, ya empiezan a disparar directamente, sin dudar, pero un solo segundo. Empezaron a disparar directamente. Además de este policía, también una vecina quedó herida, se trata de Catalina Fleitas. Ambos están bien, gozan de buena salud. Luego los moto asaltantes abandonaron el lugar, dejaron la motocicleta e ingresaron a una zona boscosa. Hasta este momento nada se sabe de ellos. Este enfrentamiento ocurrió en la zona de Mingahuasú ayer a las 17 horas 45 aproximadamente. En el kilómetro 13, ya al lado Mondaú, a unos 2.500 metros aproximadamente de la ruta internacional número 7. Hemos identificado a las personas. Gracias a Dios, ayer estuvimos trabajando rápidamente en ese contexto. Y creo que si tenemos suerte en el transcurso del día, podemos ya tener un dato importante. Ellos estaban haciendo su recorrido sobre la motocicleta y en un momento dado divisaron a estos dos sujetos, que estaban también en una motocicleta que por el color que se tenía información, parecía que eran ellos. Entonces se dieron la vuelta para tratar de sorprenderles. Y cuando le alcanzaron, esa gente vieron que ya era uniformado. Entonces antes de que ellos puedan altear, los otros ya empezaron a disparar contra la humanidad, los personal policiales. Y hablando de hechos...